Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y como habéis visto en el título, hoy vamos a estar probando novedades de Mercadona. Me veis de esta guisa porque tengo cositas de cosmética y las quiero probar en el acto ahora mismo con vosotras. Me voy a maquillar con vosotras y ya pruebo los productos. Así que no sé si no te quieres perder todas las novedades que han sacado tanto de comida como de cosmética como de zona de perfumería. En Mercadona para esta Navidad 2021, quédate donde estés, como se dice, dentro de vídeo. Bueno chicas, estoy aquí en el tocador y tengo esta bolsota grande, grande de cositas que he cogido en Mercadona esta misma mañana. Esta misma mañana después de dejarme en el cole, me he metido en Mercadona, he visto todas las novedades que había y me he traído bastantes cosas. Y lo primero que os enseño son estas ampollas de aquí que las vamos a estar utilizando. Bueno, ponía que eran novedades y bueno, las ampollitas estas de colágeno, tenían un precio de 4€ y os cuento un poquito, trae, a ver cuántas trae... Trae 10 ampollas, en tarrito así de cristal, ahí las podéis ver... 10 ampollitas, dice que las puede utilizar de día o de noche. Y tratamiento intensivo frente a los signos del envejecimiento de la piel. Activa los mecanismos de regeneración celular, proporcionando un aspecto más joven. Potente combinación de activos que reduce la arruga y reafirma a la vez que aporta luminosidad y elasticidad al rostro. Eso es lo que pone que hace, cómo actúa. Bueno, apto para todo tipo de piel, incluso la sensible. Y modo de uso, pues se puede usar de forma continua, sin necesidad de periodos de descanso. Aplique. Bueno, la textura, deciros que no es muy líquida, que es más bien como líquida, pero como estilo serum. Vamos a estar... huele genial. Huele genial. La vamos a estar aplicando y dejándola actuar a ver qué tal. Llevo media ampolla y me siento ya la cara súper... pues como súper cubierta. Yo creo que con una ampolla tendría para la mañana y para la mañana y la noche. Que de hecho no me voy a aplicar más. Me he aplicado medio y mirad, tengo hasta para el cuello. Da... como que se extiende y da para mucho. Y me la noto bastante mojadita, así que no voy a aplicar más cantidad de producto. Previamente ya me había lavado la cara, me la había lavado con mi jaboncito neutro y mi cepillo eléctrico. Por eso me he hecho la limpieza normal y corriente. No tenía crema, no tenía nada. Y mirad, he utilizado... No sé si se aprecia, pero media ampollita. La otra media la voy a estar dejando aquí en el tocador para aplicármela por la noche, porque siento que es demasiada cantidad. Así que con una ampollita tenéis para el día, por la mañana y por la noche. La primera vez que me lo aplico, me lo estaré echando más días y luego os lo diré en productos terminados a ver qué tal. El precio de 4 euros para 10 ampollas me parece que está genial porque tienes para 10 días, mañana y noche, aplicártelo mañana y noche. Y depende de si me veo los resultados, qué hace efecto o no, pues me estaré echando... me estaré comprando más cajitas o no. Esto lo diré también en productos terminados. Pues eso. Ampollitas de colágeno, que me parece que está genial para el día y por la noche. Me voy a aplicar las cremas y eso y voy a estar siguiendo, enseñándolo a los siguientes productos y aplicándome el maquillaje y todo, que lo he comprado en Mercadona. Y me lo voy a estar echando con vosotras. Así que me voy a echar las cremas fuera de cámara y os sigo contando. Para las cositas que me he cogido de cosmética, he querido probar esta base de maquillaje, que yo la utilizo el corrector y me gusta muchísimo. Y esta ha tenido un precio de 9,95€, que me parece que está bien para una base así básica, para todos los días. Y luego de novedad, de novedad de las navidades, me he cogido de la colección Cosmic, me he cogido el Rimmel, que el gupillón ahora lo enseño, pero me gusta mucho. Sale a 4€ y me he cogido el iluminador, que todavía lo vamos a estar abriendo ahora con vosotras. Y me ha costado 7€. La paleta, que iba expresamente a por la paleta, todavía no ha llegado a mi Mercadona, ni a los Mercadona de Granada, porque me recorrí unos cuantos. Así que cuando la traigan os haré un vídeo maquillándome con la paleta, porque tiene colores chulísimos. También estaban las brochas, pero yo tengo muchísimas brochas y he tocado el pelito. Pondré el precio y todo por aquí, pero me parecía como que no lo sé. No me ha llamado mucho la atención. Así que me voy a estar maquillando con este maquillaje y voy a aplicar el Rimmel y el iluminador, que ya os he dicho el precio y os digo qué tal me parece a mí. El Rimmel, el packaging, me parece preciosísimo. Súper bonito. Os enseño el gupillón para que lo veáis. Que es de pelitos finos, así como de gomita. Y me parece de los que levantan más las pestañas y hacen unos pestañones increíbles. Las máscaras de pestañas de Mercadona a mí me gustan una barbaridad. Y el iluminador, el packaging es también como de estrellita. Ahí lo podéis ver. Es de cartoncito, que tampoco es que sea excesivamente bueno el packaging. Le he hecho en falta que tuviese aquí su espejito. Y yo de todas formas soy una loca de... Lo vamos a estar probando porque allí no dejan probadores con la cosa del COVID. Y vamos a estar haciendo el swatch. Aquí veis que son tonos como rosita y aperlados blancos. Y tiene muy buena pinta. Yo los iluminadores es que me encantan. Así que si sacan colecciones me los compro todos. Porque me encantan para la zona del lagrimal y para... Pues donde se suele echar el iluminador. Pues bueno, me voy a pegar una maquilladita rápida y os enseño que tal queda en el rojo. Bueno, ya veo que es bastante oscuro. Así que lo voy a mezclar con otro que tenga, otra base que tenga más clarita. Me tenía que haber cogido el tono más claro. Estaba dudando entre dos. Y he cogido el oscuro y me he equivocado. Así que vamos a mezclar con una base más clarita. Mira, este no es novedad, pero es de Mercadona. Y ya es el colorete que yo me suelo echar así de... Acá 20.000 productos. Voy a coger una brochita y con el mismo bronzer que me he hecho una milla de polvo. Me hago un poquitín de sombra para que no se vea tan pálido el párpado. Y le damos un toquecillo así más. Estos truquillos para maquillaje de diario. Para verte buena cara, efecto buena cara. Y no saca muchísimos productos. Ahora mismo llevo base, corrector. Y el bronzer me da un poquito de polvo para que me pusiese... Que la cara no estuviese tan blanca. Y me lo pongo el mismo en el párpado. Y bueno, ahora ya sí vamos a poner a prueba el rímel este nuevo. De la colección Cosmia. Yo digo que sale a 4 euros. Y vamos a estar viendo que... Que tal. Yo es que los rímel de Mercadona nunca me defraudan. Mira este sin pestañas y este ya con ella pintadita. Es que mirad que pasada. O sea, aquí no tengo. Y aquí sí. Se nota bastante. Se nota bastante. Me gusta muchísimo. Me gusta casi más que este que es mi favorito. Pero este suele dejar mucho producto. Y como que deja pegotito. Y este me gusta mucho. El cupillón que tiene me encanta. Espero... Yo creo que esto es una colección de Navidad. Pero si no me voy a pillar otro. Para tenerlo de repuesto. Para cuando se me gaste uno, tener el otro. Y ahora ya chicas. La joya de la corona. Ahora lo vamos a poner a prueba. El iluminador. Que sale a 7 euros. Y vamos a ver. Yo me aplico con esta brochita. Lo que es la zona de los pómulos. Y la nariz. Y eso. Guau. Que pasada. Ya lo podéis ver ahí. Voy a aplicar menos cantidad porque... Sé que ilumina muchísimo. Jo. Me encanta. Esto es, vamos. La joya de la corona. La mejor compra. Esto es la mejor compra. A mí es que me flipan los iluminadores. Pero si ya como este, con una pasadita de nada, deja este super efecto, es que no me puede gustar más. En la nariz siempre me gusta. Con la yema del dedo. Como que le doy más precisión y luego ya. Me gusta mucho. También me gusta aplicarme así. Ilumino la zona del labio y de la barbilla. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Y ahora con un pincelito pequeño me hago la zona del lagrimal. Que me encanta. Eso es un gusto mío. Pero es que me lo hago siempre. Me gusta mucho. A esto le doy un super 10. Un super 10. 7 euritos que tampoco está tan, ni tan barato, pero tampoco tan caro. O sea, tiene un precio más o menos bien. Y me gusta muchísimo. Y ahora ya vamos a soltarnos el pelillo de loquilla. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El efecto del iluminador. He aplicado un brillito en los labios, que es lo que me falta. Los tengo muy blancos del maquillaje. Este es un brillito normal y corriente. Que no deja pegajoso, ni tiene, no deja sabor, ni nada. Es de la marca Fablox. Y me gusta mucho así para diario. Bueno, un super 10 a las tres cositas que he probado de momento. La ampolla me ha gustado mucho. El olorcito y la textura. El rimel me ha encantado, súper encantado. Y el iluminador me chifla. Me chifla. O sea, ilumina. Súper bonito, súper natural y súper bonito. Más cosillas que me he traído de... Os voy a enseñar que me he traído más cosas. Más cosillas que había de novedad. Bueno, estaban las máscaras estas que no me las he traído. Sale a 2,10. Que es para hacerte la máscara, dejártela 20 minutitos. Que me la compraré. Pero como no la iba a enseñar en este vídeo, ni me la iba a aplicar en este vídeo. Pues digo, bueno, pues me la dejo para otro día. Pero que sepáis que la tenéis de novedad. Las ampolletas que yo he dicho que tienen 4 euros. Y os dejo por aquí un clip de todas las cositas que había de la colección Cosmia. Pinta uñas a 3,50. Rimmel a 4. Los lápiz de ojos que tenía doble punta, marrón y negra a 3,50. El iluminador 7 euros. La paleta de sombra 6, pero todavía no ha llegado a los mercadona. Y como el gloss así en granate de labio, a 5 se te había ya como para regalos, para cositas de Navidad. Tenía ahí las colonias estas más económicas de flor de mayo. Todos lo estáis viendo por pantalla. A 1,50 euros los botecitos así pequeños. Este de glamour, que os estoy enseñando a 4,60, que es moradito. Yo lo he olido allí y no me ha gustado nada. Era como un olor súper empachoso. Ya para gustos colores. Este aquí pequeño que lleva como un spray y una colonia. Que se llama glamour. A mí no me ha gustado. Pero como tenéis allí probadores, pues la cuestión es probarlo y echarlo. La de goma secreta, duradita, 14 euros. Huele genial. Está la de siempre, la de elección, a 10,50. La han sacado en estuche. La de pachá, la de hiruku. Ya dependiendo, pues para un regalito está genial. La de rosa nude, a 10,50. ¿Cuál más? También tenéis la de soplo con un bolsito de peluche, de pelito rosa. Súper bonito, súper bonito. Para un regalo. Bueno, la más fresquita para todos los días. Para el gimnasio, la de 9,60. La tenéis tanto para hombre como para mujer súper económica. A 4,90, 4,50. A 4,90, sí. A 3,50 tenéis el estuchito este de Navidad. Que tiene el gel para la mano higienizante. Más la trimita de mano. Que para un detalle, un amigo invisible. Cualquier regalito así queda genial. Es como muy navideño la cajita. Luego tenéis estos otros 4 euros que hace como un caramelito. Que es de sweet. Y luego, os enseño porque esto sí me lo he traído. Toda la novedad que hay de cosmética. Pone de Mercadona para los que dedicáis el otoño a cuidaros. A 3 euros tenéis el gel de ducha a 1,80. La sal para la bañera a 1 euro. La manteca para el cuerpo de manteca corporal a 2,50. Luego tenéis el aceite corporal a 3 euros. La colonia que me ha encantado a 4 euros. Y el gel de mano a 1,95. Y la cremita de mano a 1,30. ¿Y yo qué me he traído? Pues os enseño. Porque yo de toda esta colección que os he mencionado, me he traído el gel de baño. Que estaba genial de precio. Y pues trae ¿cuánto trae? Trae 490 mililitros. Además el packaging me parece lo más bonito. Como huele, huele genial. Es que huele genial, genial, genial. Pues me he traído el gel de ducha. Me he traído la colonia. Porque es que la he olido allí y no me puede gustar más. Para además echarte el jaboncito, echarte la cremita en el cuerpo. Y luego ya acabas con la colonia. Cuando sales de la ducha, es que me encanta. Huele a limpito, entre limpio, dulce, a vainillado. Me gusta muchísimo, muchísimo. Trae 100 mililitros. Es au de toilet y trae 100 mililitros. Me gusta como para oler bien recién salidita de la ducha. Buenísimo el olor. Y también me he cogido de esta gama la manteca corporal. Es decir, para ducharme con el gel, luego el cuerpo, echarme la cremita, la colonia. Y me he cogido también la crema de manos. Que si esto huele igual de bien que toda la gama, es que vamos, maravilla pura. Y esto, ahora que viene el invierno y se me resecan un montón las manos, pues para llevarlo en el bolso. Y si encima te deja este olorcito, que lo vamos a comprobar ahora mismo. El bote tiene 50 mililitros, que está bastante bien para pasar una crema de manos. La textura me gusta mucho, que no es pringosa y se absorbe rápido. Y huele también genial, genial. Estoy por ir y traerme lo que me ha faltado, el aceite, esto y lo otro. Me he traído esto porque el otro era el gel de mano y poquito más. Y ya para finalizar con las cositas de cosmética. Esto no es novedad, pero me lo traigo siempre. El serum este, el rosita, el B Radiant, el 10 en 1. Y este, me gusta mucho porque te aplica una gotita así, que no necesita mucha cantidad. Yo me lo extiendo por las manos y de medio a punta, incluso a puntitas del flequillo. Para peinarlo que no se te parta y hidratártelo, pues eso, todos los días cuando te levantas después de haber durmido toda la noche. Pues te lo notas como más sedosito y más peinable, que se parte menos, más suavecito. En fin, este ha tenido un precio, el B Radiant, de 4,05. Tiene un precio de 4,05. Y ya pasamos a... Os voy a enseñar las cuatro cositas ya que he comprado. El suavizante concentrado azul lo recomiendo muchísimo y me encanta para las cosas de lavadora, para lavar. Este combinado con el azul, me encanta como huele. Y eso es que lo enseño porque me lo he traído también. Las telas, las velitas de chai, huelen genial. O sea, es que me huele ya toda la habitación apagadita, me huele genial. Y ahora para las navidades me encanta el olorcito que deja en la casa, como de invierno. Me gusta muchísimo. Y ya nos pasamos a la comida. Cositas de novedad, estas tres cosas, si eran novedad. El té de manzana y canela, lo veis por aquí. Este de aquí, que tenía un precio de 1,30. Y tengo muchas ganas para el invierno, me gusta mucho, pues un toque de manzana con canela. Un técito por las tardes, cuando está el frío, te calienta, te calientan las manos con tu taza. Y me gustan muchísimo las infusiones. Y hasta así de invierno, me encanta. Eso, tu velita de teche y tu mantita y tu televisión en frente, es que me encanta el invierno por eso. Y luego dos cositas de comer, que también era novedad, ahora por las navidades. Estos bombones de coco, que están por eso. Por dentro tiene coco, chocolate blanco. Este tiene un precio de 2,25. Lo vamos a probar aquí, pues así en directo con vosotras. Me iba a traer también el turrón este que es novedad. Mirad las cajas, qué bonitas, que viene ya la bandejita para que lo pongas así, para tus bombones. En celeste, vamos a probarlo, que ya hace bastante rato que desayuné. Estoy haciendo un esfuerzo aquí, por daros el veredicto en directo. Esto está buenísimo. Está buenísimo. Muy bueno. Por fuera con coco. Y dentro tiene como chocolate blanco. Y una nuez o una almendra en medio. Como novedad, la leche de avellana, esta para untar en las tostadas. Esta tiene un precio de 2,30 euros. Y es pues como eso, como si fuese la nocilla esta para untar. Pero es crema de avellana. Que supongo que estará también tremendísimo. Parecido a la textura de los bombones. Súper tremendo. Esto no lo voy a probar porque no tengo aquí cucharas y no voy a meter así el dedo. Pero ya os digo que tiene que estar, que sí que es un poco borderío, pero... Era novedad y os lo quería enseñar. Y digo, esto lo pruebo yo esta tarde con mis niñas. A una tostada de pan bimbo que una vez al año no hace daño. Eso y tutecito calentito. Y riquísimo. Y ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy de novedades de Mercadona. En cuanto pongan la palitita de sombra, me la compro y me estoy maquillando con vosotras. Para probarla y deciros que tal. Todo lo que vayan sacando de novedades pues lo voy a ir trayendo. Que si te gusta este tipo de vídeos, déjame el dedito arriba que yo lo sé, pero siga haciendo. No olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que pone por aquí suscribirse. Si activas la campanita y yo te aviso cada vez que suba nuevos vídeos. Que ahora en las navidades estoy subiendo más vídeos de lo normal y en diferentes días. Y así no te pierdas ninguno. Y ya nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!